Andemos que brinda el mundo, yo voy a cantar Allá va que tengo rana, porque acá sobre tocan Allá va a llorar la mañana, hoy voy a cantar ahora Allá va que brinda la mañana, yo voy a cantar la mañana Allá va a cantar y no llore, y es cantando de arena Allá va a cantar y no llore, y es cantar la mañana ¡Gracias! 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 ¿Le echamos la tercera o no? A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. A pedido del público le vamos a echarle la tercera. Cuando caiga la noche misterio, cantaré canciones que te hagan recordar. En un momento cuando los conocí, el beso y abrazo que nunca le olvidás. Y un retrato bailador, poniéndose el señor que no puede estar. En un momento cuando los conocí, el beso y abrazo que nunca le olvidás. Navegar, 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 junto a ti todo es felicidad. Navegar, 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 junto a ti todo es felicidad. Navegar, 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 navegar. En el momento cuando lo conocí, era como lo logró, y un dulce de respetar. En el momento cuando lo conocí, era como lo logró, y un dulce de respetar. Navegar, navegar, junto a ti todo es felicidad. Navegar, 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 junto a ti todo es felicidad. Navegar, 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 ¡Viva! 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 La primera me dice que me quede Que si me amó te vuelve Te llama compasión La segunda me dice que le pese Que un niño todo es tu corazón La segunda me dice que le pese Que un niño todo es tu corazón Dime que tú me lo sé Yo la que yo como la ve La noche y me lo van a mandar Tú me conoces Dime cuánto le pese Dime que te haces de ti ¡Sí, señor! 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 Gracias. Ya, vamos a seguir continuando, vamos a cantar las últimas dos canciones. ¡Gracias! 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 Nos han despedido, todos queríamos cantar, ahora vamos a despedirnos, todos queríamos cantar, Con el aguante no teño, nunca lo van a olvidar Con el aguante no teño, nunca lo van a olvidar El baile en la morena, mira bien largo y en cita El baile en la morena, mira bien largo y en cita Y también una violeta, con la pelita sin calar Y también una violeta Ahora vamos a despedirnos, todos queríamos cantar Ahora vamos a despedirnos, todos queríamos cantar Con el aguante no teño, nunca lo van a olvidar Con el aguante no teño, nunca lo van a olvidar La violeta no teño, nunca lo van a olvidar Con el aguante no teño, nunca lo van a olvidar Se puede podemos acreditar el señor Fuerte el aplauso para este grande grupo sin más fuerte el aplauso que se sientan chiquillos excelente chicos quiero contar que con todo lo que se está grabando para subirlo a Youtube también para que ustedes tengan el material tengan la fotografía y por supuesto puedan seguirse promocionando en estos tonitos que es la música mexicana que es la música ranchera así que les deseamos que les haya mucho éxito en todas sus presentaciones el aplauso para el aguante norteño ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Vamos, cabrino! ¡Vamos, cabrino! ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están los mandoneados? Lo mismo. ¿Dónde están los cuadros negros? Lo mismo. Lo mismo. ¿Dónde están los patas negras? Lo mismo. ¿El Mariano? ¡Ajá! Y Gordian. Ya. Oye, vamos a... Un aplauso al camarógrafo, compañero, directamente de Televisión Nacional. Así que vamos a grabar un video, vamos a hacer entretenidos. Vamos. ¡No! No. Gracias.